¡A ver esta! ¡Ya, toca! 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 Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es loco dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que yo les iba jugando Y así estoy centrando, que me vuelvo A ver que se escuche la canción también, chico, va Por una calle cerca de la prega, no sé que sale una llorona loca Por una calle cerca de la prega, no sé que sale una llorona loca Que bailo triste así, que bailo tristamente, si la vida es todito te atora Me salió la noche de mi examen semestral Movia tanto la cintura, que se le hizo a quebrar Le dije pa' el momento, no mueva tanto el botón Y ahora te da un gran espanto, ay mi guate que es guerrero Y ahora te da un gran espanto, ay mi guate que es guerrero ¡Venme toque! ¡Venme agarra! Ay de mí, tu luna, tu luna veas un silvestre Ay de mí, tu luna, tu luna veas un silvestre Pon tu reboso en el aire, ay tu luna, para decir que me quieres Pon tu reboso en el aire, ay tu luna, para decir que me quieres Y ahora te da un gran espanto, ay tu luna, para decir que me quieres Hace mucho tiempo, en un pueblito entre las montañas, vivía un hombre con su hijo Papá, papá, mañana en la noche es día de muertos Vamos a poner un altar para los abuelitos No digas tonterías Felipe, esos son puros cuentos Pero papá Pero nada, si quieres altar, ponlo tú Algo llamó su atención Una gran muchedumbre venía del pueblo Era una peregrinación de personas que traían las manos repletas de comida, flores y bebidas Al final de la multitud, venían dos personas Su paso era más lento Y a diferencia de los demás, ellos solo tenían una manzana y un vaso de agua Papá, ¿y dónde estabas? Fui a dar una vuelta Mira papá, esto fue todo lo que les pude poner en la ofrenda a los abuelitos El hombre supo en ese momento Que lo que había visto antes Eran las almas de los difuntos Y las almas de sus padres A partir de ese momento Año tras año El hombre puso un enorme altar Lleno de deliciosas ofrendas para sus padres El hombre puso un enorme altar El viecito se mueve Un doctor también La cabeza con ritmo Y la cadera también Y rodando adelante Y rodando atrás Los buenitos Van con dedos A bailar Las rodillas se mueven Y los vasos también Todo el esqueleto Se sacude bien Y rodando adelante Y rodando atrás Los buenitos Los buenitos Van con dedos A bailar Venga Un poco de palma Para que se arruin De quinto grado Venga Una cara a la mitad A la mitad Y arriba Mira cómo baila el esqueleto Cómo se metea por completo Mira cómo baila el esqueleto Cómo se metea por completo Cómo se metea por completo Y rodando adelante Cómo se metea por completo Y rodando adelante Es que hay rewind A la pasada Todos te dicen Desde el cabitón Todos te dicen Todos te dicen Negro pero cariñoso Soy como el chile verde y orona Ya soy como el chile verde y orona Y cante el pelo sabroso Todos son como él, chile, bebe, llorona Y cante el pelo sabroso